Astrid Haddad, cantautora mexicana que se caracteriza por hacer crítica social a través de su espectáculo lleno de folclor, nos confesó que en su momento la censuraron por alzar la voz y pronunciarse a favor de la mujer. Claro que he tenido censura a lo largo de mi carrera, pero pues cada vez es menos, aunque todavía hay gente que no les gusta mucho escuchar crítica política o social, no les gusta mucho, pero es por ignorancia, porque tú lees los periódicos y está lleno de crítica, y los periódicos están todos los días, y además los politólogos que hablan de todo, pues también, eso es crítica política, pero es un poco también por ignorancia y porque no saben que lo que más se reprime es lo que más surge después. La cantante aseguró vivir de cerca el machismo, pues en varias de sus presentaciones ha visto de cerca el maltrato a las mujeres. Ha habido gente que me ha amenazado en escena, que ha sacado a sus esposas, antes cuando hablaba, cuando estaba lo del SIDA, todo lo que da, yo hablaba y me ponía condones sobre las trenzas y promovía el uso del condón, había gente que se indignaban y sacaban a sus esposas como si nunca hubieran visto un condón, por ejemplo. El machismo es lo único que no necesita pasaporte, ese pasa libremente por todo el mundo y no es exclusivo de México, es en el mundo entero. Asimismo nos compartió una anécdota cuando un hombre la amenazó en el escenario. Una vez un tipo me aventó algo a la escena, me bajé y lo levanté así, el tipo me sacó una pistola y yo estaba tan enojada que ni cuenta me di, que ni cuenta me di, lo volví a sentar así porque estaba yo loca en ese entonces, tenía una fuerza enorme y el tipo se quedó tan asombrado que no hizo nada y después se levantó y se fue. Por otra parte, ante las posibles comparaciones con Lila Downs, quien podría parecerse por el estilo en su vestuario y música, la actriz de ascendencia Maya Libanesa comentó. Yo empecé antes, nada más te digo eso, yo llevo muchos años de carrera y así es como yo empecé, y bueno mucha gente yo sé que han tomado el modelo y me da mucho orgullo. ¿Te gustaría de pronto que ella te pidiera alguna colaboración? Pienso que cada quien hace su trabajo y si alguna vez se da, pues se da y si no, pues no. Con imágenes de Giovanni Berrios, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.